Bueno, lo conversábamos antes de ir a la pausa, apenas un 0,39% del Producto Interno Bruto se destina acá en nuestro país a la investigación y al desarrollo. Todo esto se enmarca también en esta iniciativa que ya tiene hartos años que viene pidiendo el mundo académico de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Por qué eso no se convierte en una realidad? Es lo que vamos a discutir esta noche acá en el debate de vía pública. Para eso vamos a conocer a quienes nos acompañan. Saludamos en primer lugar a Katia Soto, que es bióloga marina, doctora en ciencias biológicas e investigadora postdoctoral de la Universidad Católica. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Mario Jamuy, quien es profesor de la Universidad de Chile, astrónomo y director del Instituto Milenio de Astrofísica. Mario, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación. Andrés Cub, quien es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y director del Instituto Milenio de Neurociencia, biólogo de la Universidad Católica. Andrés, gracias por estar aquí también con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y Loreto Oluigué. ¿Lo pronuncié bien? Bien. Profesora de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, bioquímica. Gracias por acompañarnos también aquí. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta, para abrir acá el debate, ¿ustedes consideran y por qué es necesario crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología? Mira, la petición de la comunidad académica desde hace ya bastantes años, una o dos décadas, es por avanzar hacia una institucionalidad que permita avanzar rápidamente en términos del desarrollo y el aporte que la investigación puede hacer al desarrollo del país. En un país que tiene un régimen tan presidencialista como el nuestro, en realidad las cosas se manejan cuando tú estás conversando de tú a tú con los otros ministerios o estás conversando de tú a tú con él o la Presidenta de la República. Y estando nosotros escondidos dentro del Ministerio de Educación, en un espacio tan pequeño y además repartidos entre otros ministerios, como comunidad académica nos sentimos que no somos capaces de poder ser protagonistas como quisiéramos para poder participar de muchas decisiones que se toman a nivel de políticas públicas en el país. Y entonces la necesidad de tener una institucionalidad que sea robusta la podemos materializar en la figura de un ministerio, que te digo, tiene que ver con el tipo de régimen que tenemos en Chile y es lo que ha estado pidiendo la comunidad, lo hemos discutido durante décadas, vienen nuestros profesores, los más antiguos ya pidiendo este tipo de institucionalidad y ahora por primera vez en los últimos años ya tenemos apoyo de parlamentarios para poder acercarnos a... Sí, ¿cuál ha sido un poco ese proceso? Para que desde que partió esta idea de crear o esta petición, mejor dicho, del mundo académico de crear este Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿qué ha pasado? ¿Ha llegado al Congreso? ¿Ha quedado ahí? ¿Cuál ha sido el camino? Sí, bueno, esta idea del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hasta donde yo recuerdo, viene de una solicitud de un movimiento de jóvenes que se llama Más Ciencia para Chile, Katia es miembro de esa organización y ellos pusieron el tema realmente en la agenda pública hace varios años atrás, quizás unos 5 o 6 por lo menos que yo vengo escuchando aquello y ya más formalmente el gobierno anterior formó una comisión que se llamó la Comisión Filippi, que estuvo integrada por 10 expertos de distintos mundos académicos, de la empresa y que finalmente concluyó que la institucionalidad que más apropiada para nuestras necesidades era un Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y ese proyecto fue presentado el último día del gobierno de Sebastián Piñera y no fue recogido por el gobierno actual y sin embargo ayer en el anuncio que hizo la Presidenta Bachelet se formó una nueva comisión de 35 personas, muy diversas, faltaron más representantes de tu género, Katia pero allí se solicita desarrollar un plan para la ciencia chilena y en particular que culmine con un proyecto para un Ministerio de Ciencia y Tecnología sin educación a este momento educación superior era la solicitud anterior claro, pero por qué se hace necesario esto, ya más allá de la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología por qué se hace necesario que ocupe un rol relevante, que no esté ahí escondido en el Ministerio de Educación todos estos elementos que tienen que ver con investigación, con desarrollo, con pilares fundamentales para el desarrollo de un país por qué se hace necesario o sea, yo creo que la idea de tener un Ministerio tiene mucho que ver con generar una visión unificada de hacia dónde queremos avanzar como sociedad en términos de un desarrollo económico y social hasta el día de hoy, como dice Katia y como dijo Mario gran parte del financiamiento de ciencias viene del Ministerio de Educación pero no exclusivamente hay platas que vienen del Ministerio de Educación otros fondos que vienen del Ministerio de Economía y lo que yo creo que va a contribuir a un desarrollo, digamos, unificado es que tengamos una visión común y eso se plasma dentro de una agencia que sea capaz de administrar estos fondos y de darle una prioridad y una orientación estratégica a esta inversión hasta el momento eso ha sido difícil porque está muy distribuida ¿Cómo funciona hasta ahora esta situación, Loreto? Bueno, hay varias entidades que dependen CONICIT, que está alojada en el Ministerio de Educación está la Iniciativa Científica Milenio que está alojada en el Ministerio de Economía y hay otras iniciativas fundamentalmente en el Ministerio de Economía también pero fragmentado pero está fragmentado y como dice Andrés es súper importante tener una política única científica porque tiene que haber una mirada país en esto una mirada país de para dónde vamos cuáles son las necesidades cuando hablamos de fortalecer hablamos de necesidad de incorporar más presupuestos pero también tiene que haber un cambio en la mirada de para dónde va la ciencia y qué impacto puede tener la ciencia en la sociedad chilena y eso no se puede hacer cuando la ciencia está fragmentada en distintos ministerios porque en realidad la ciencia tiene que ver con prácticamente todos los quehaceres de la sociedad así que no puede estar exclusivamente en un ministerio Sí, yo mencionaba al inicio esta cifra que apareció en el día de hoy respecto a cuál es la inversión que hace nuestro país en términos de investigación de desarrollo que equivale a un 0,39% del PIB ¿se comparaba con los otros países de la OCDE? Estamos en el último lugar Depende de cómo se vaya calculando año a año Trabajando Cuando partió Más Ciencia para Chile como Movimiento Ciudadano los primeros reportes de nuestro libro blanco contaban que estábamos en la cola de la OCDE penúltimo antes de México y que estábamos en el 0,4% del PIB y en la medida en que se ha ido cambiando el cálculo hemos ido bajando hemos llegado hasta el 0,35% y por ahí variábamos entre el 0,37% y el 0,39% pero estamos de los últimos en la lista de los países O sea, independiente del cálculo igual estamos en el último lugar Estamos en el último lugar O sea, Ecuador está tratando de alcanzar el 1% lo mismo en Argentina mientras nuestros vecinos están subiendo nosotros nos estamos quedando estancados ahí en la cola y ahí viene el tema del ministro En Chile el presupuesto lo pelea el ministro de la cartera y el ministro de Educación tiene un montón de otros ítems los cuales tiene que preocuparse de ir a pelear el presupuesto y entonces el presupuesto destinado a ciencia y tecnología que es el de CONICIP de verdad que queda en un muy bajo nivel de importancia para esta discusión Claro, ¿cuáles son ahí las consecuencias para el país que no se invierta más en investigaciones de desarrollo? Bueno, volviendo al artículo aquel que salió hoy día en la pincel 0,39% Mientras Argentina creció en el quinquenio 2007-2012 en un 90% su inversión en I más B Chile lo hizo solo en un 36% Entonces estamos quedando rezagados respecto a nuestros vecinos ¿Y eso por qué ocurre? ¿Ustedes tienen una idea, un diagnóstico de qué es lo que pasa acá? Porque me cuesta pensar que simplemente es porque no hay un interés por la investigación y el desarrollo de Chile Bueno, es cierto que Chile tiene prioridades urgentes, sociales y que han requerido la atención más inmediata de los últimos gobiernos No hay que desconocer aquello Pero de todas maneras si queremos poner la mirada a largo plazo no podemos quedarnos en ese nivel de inversión en ciencia y tecnología porque vamos a quedar rezagados y en una sociedad del conocimiento globalizada Chile no puede dar esas ventajas pasaba a ser un problema estratégico Totalmente y además que tenemos que mirar esto desde el punto de vista histórico Chile ha sido un país que históricamente se dedica a la extracción de recursos naturales y eso lo que estamos tratando de hacer mucha gente es tratar de incorporar una economía como dice Mario el cambio del conocimiento significa que los recursos no vienen solamente de la tierra sino que vienen de las personas y ese cambio que es un cambio finalmente un cambio cultural requiere una inversión seria en infraestructura una inversión seria en personas de largo plazo con una visión de desarrollo porque esto no es solamente un modelo económico de desarrollo aquí también hay un modelo social de desarrollo entonces transitar de una economía que está basada en recursos naturales a una economía que está basada en el conocimiento es lo que yo creo que está generándose como un acuerdo aquí dentro en Chile y ahora tenemos que buscar la estrategia para que eso ocurra y para que eso ocurra tenemos que hacer cosas como esta como aumentar el gasto en investigación y desarrollo el punto es que parece que no hemos quedado solamente en el diagnóstico porque eso que tú señalas lo venimos escuchando desde hace un tiempo y la palabra innovación y que hay que cambiar la logia etcétera el diagnóstico está súper claro mira los consejos de innovación han hecho tres libros con diagnóstico el consejo rectores ha hecho un diagnóstico la cadena de ciencia ha hecho un diagnóstico y tenemos más de mil páginas de diagnóstico y yo creo que es tiempo de que ya pasamos del diagnóstico a ejecutar con plazos y con un financiamiento para después evaluar si somos capaces o no de lograr lo que nos propusimos y eso hasta el momento no ha ocurrido nada no hay ningún avance en ese sentido ha habido a ver ha habido avance en la política general científica en términos de que ha habido un impulso en los últimos años a la creación por ejemplo de centros o institutos de investigación que eso ha sido un gran avance ahora se está discutiendo en esta nueva comisión o se va a discutir la idea de prolongar el periodo de vida de estos institutos cosa que es muy importante porque tal como está funcionando en este minuto estos institutos duran durante periodos de tres a seis años o de cinco a diez años dependiendo del tipo de instituto pero toda la masa crítica que se forma toda la inversión que hay en formar una masa crítica de científicos en un área y áreas claves por lo demás para el desarrollo del país queda en en ex en ex centro en ex centro vamos a tener una colección de ex centros y de diagnósticos y eso y eso es un peligro es un desperdicio y eso ocurre por qué y eso ocurre porque tienen un periodo determinado de vida este tipo de institutos entonces la discusión son creados con ese periodo determinado de cinco años renovables diez años los institutos y los centros de tres años renovables seis años pero es que tiene que ver con esto de la visión que tú comentabas porque tú nos dices de dónde viene el problema de que en realidad no se dé el gran paso así que hay tanto diagnóstico y te insisto en un país como Chile que tiene un régimen presidencial si la o el presidente de la república no decide tomar en serio un tema ese tema no se va a considerar y entonces acá lo que nos pasa es que Ricardo Lasgo estuvo a punto de también hacer el tema del ministerio Piñera mandó el proyecto y se quedó ahí perdido en el limbo finalmente los ministros de Hacienda y tomo el tema cultural del que hablaba André los ministros de Hacienda son formados en economía y los economistas de verdad que no son capaces de ver que la ciencia aporta al desarrollo y yo me lo hemos discutido desde más siempre sea para Chile la Fundación Más Ciencias en los últimos años ellos nos ven como un gasto no nos ven como una inversión eso es lo que quería preguntar y la visión es que nuestro país se rige por la visión de los economistas y el economista como te insisto nos ve como un gasto no ve que esto puede ser una inversión porque ellos quieren un retorno muy rápido entonces en el parlamento hemos estado en discusiones en las cuales se discute por ejemplo el tema del litio o el tema del cobre y los economistas te dicen pero para qué invertir en algo que nos va a dar ganancia en 10, 20 o 30 años si en realidad podemos seguir comprando el equipamiento al oriente y tenemos más ganancia el retorno es más rápido y como dice Andrea acá hay un tema del cambio cultural nosotros queremos que de verdad las personas sientan que la investigación es un aporte para el país y que los jóvenes quieran estudiar ciencia no queremos que los jóvenes quieran seguir siendo ingenieros comerciales yo le comentaba a la profe Loreto que desde la FEN me invitaron a una clase a los chicos que estudian ingeniería comercial yo les pregunto ¿y quiénes de ustedes hubiesen querido ser científicos? la mitad me levanta la mano le digo ¿por qué no estudiaron ciencia? porque no nos dejaban porque claro si el papá es el que paga la carrera y el papá te dice no, ¿cómo vas a estudiar biología? ¿cómo vas a estudiar bioquímica? que ni siquiera saben lo que hace un bioquímico lo que hacen es cambiarse de carrera entonces vienen periodos en los que todos quieren que seamos ingenieros y vienen todos estos programas de fomento a que la gente estudie ingeniería hay un montón de otras áreas en las cuales se requiere investigación necesitamos más químicos también en Chile pero claro si es que no están los espacios para que ellos puedan trabajar porque el desarrollo la inversión es a largo plazo de verdad que se está perdiendo el capital humano como pasa con el problema de acá en Chile claro es que ese era el punto que quería llegar en el fondo de que se trata de que las autoridades no tienen interés o es que no han tomado conciencia de la relevancia que tiene el tema de invertir en investigación yo creo que no se valora suficientemente el trabajo que hacemos nosotros que es a largo plazo no es una escala de cuatro años la escala típica de los gobiernos entonces es una inversión que reditúa a 15, 20 años entonces es difícil que los gobiernos se convenzan de hacer este tipo de inversiones que los beneficios no se van a ver dentro del periodo de su periodo así es que hay que pensar a largo plazo y necesitamos que tanto las autoridades como el público general valore la ciencia yo creo que hay mucho que hacer hay que dar a conocer porque es importante la investigación científica que la gente se dé cuenta que detrás de esto de este aparatito hay mucha investigación científica está todo el conocimiento sobre los transistores sobre semiconductores que lo hicieron investigadores como nosotros que están haciendo investigación motivado por la curiosidad o el mismo remedio que te tomas tú en la mañana detrás de eso hay un trabajo de investigación científica motivada por la curiosidad y esos resultados se obtienen a largo plazo y para eso necesitamos convencer a las autoridades que tomen conciencia y que valoren el trabajo científico a largo plazo nosotros no somos solamente gastadores de plata vamos a producir bienes públicos que eventualmente se van a traducir en beneficios prácticos para el público general para la sociedad para la ciudadanía además de producir cultura no hay que olvidarse de ese aspecto de la investigación científica estamos aportando el conocimiento ese es un punto muy importante que yo quisiera destacar que dice Mario porque si bien es cierto hay más conciencia de que la ciencia impacta sobre la tecnología la innovación productiva digamos y por lo tanto hay fondos y hay vías y caminos como para como para que los científicos nos vayamos por ese camino ¿ya? sin embargo está mucho menos desarrollado en nuestra sociedad la idea de la importancia de la ciencia como capital cultural que trasciende al desarrollo productivo que tiene que ver con todas las actividades de la sociedad yo no me imagino ninguna actividad agrícola de pesca etcétera para donde uno mire no puede no estar la presencia del punto de vista científico entonces porque eso hace la diferencia en las decisiones que tomamos en las políticas públicas que se toman entonces es muy importante ¿cómo generar o contribuir a esa conciencia? pero retomar un poquito el tema porque se conecta con lo que preguntaste antes de la difusión porque esto tiene que ver con difundir las cosas que se hacen las investigaciones que se hacen porque yo y ahí discrepo un poquito con Mario porque yo creo que nos sacamos mucho con tratar de convencer a las autoridades yo creo que las autoridades se van a convencer solas una vez que el público esté convencido si nosotros somos capaces de transmitirle a la comunidad general la relevancia de esto la relevancia que tiene la ciencia para el día a día de todas las personas en salud en energía en transporte etcétera yo creo que cuando las personas se convenzan de la importancia las autoridades no van a tener otra alternativa eso por un lado y por otro lado estamos totalmente de acuerdo Andrés yo creo que hay que lograr que el público la sociedad la ciudadanía valore el trabajo científico totalmente pero la otra cosa que es súper relevante tiene que ver con que no solamente la gente vea el beneficio de esto sino que nos estamos acercando cada vez más a ser un país desarrollado estamos en vías de desarrollo y cuando un país entra en vías de desarrollo participar de la ciencia y la tecnología no es una 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 opción una obligación nosotros nos beneficiamos de la ciencia y la tecnología generada globalmente y yo creo que tenemos una responsabilidad como país también de contribuir a eso de que salgan cosas de Chile de tal manera que nosotros participemos de este mercado global del conocimiento entonces por un lado la gente tiene que convencerse y tiene que valorar como valoramos nosotros la investigación para la vida cotidiana pero a la vez también darse cuenta que como país vamos a tener que participar globalmente de un juego donde hasta el momento nos estamos yendo a la cochihuahua estamos aprovechando todas las cosas y estamos produciendo muy poco y eso es lo que podría ser un tremendo desafío y donde quedan en todo este escenario las empresas también tienen que cumplir un rol importante también hay un tema de financiamiento y también ellas se ven favorecidas beneficiadas con el tema de la innovación tanto desde el punto de vista de la investigación del aporte que se hace privado a la investigación que otro indicador como decía Katy que es muy deficiente en Chile que es el aporte privado a la investigación y ciertamente se van a beneficiar de la investigación generada en las empresas para el desarrollo y la innovación de los determinados productos es que el mismo insisto que el mismo programa cultural el empresario también quiere un retorno rápido y tenemos le copio la frase al senador Guido Guirardi que lo ha dicho en varios foros si tienes un país que los dueños son como 10 familias que han basado su riqueza en la extracción de productos ¿cómo se van a motivar ellos a dejar de solamente extraer recursos y empezar a hacer desarrollo incorporando la investigación va a tener que venir una presión fuerte desde el Estado que los obligue a dejar de estar funcionando con solamente las extracciones de los recursos y empezar a invertir en desarrollo en investigación para que las empresas vayan cambiando de foco pero eso tiene que venir una presión probablemente desde el gobierno que si no van a seguir sacando los pesos y cómo lograr eso estaba leyendo aquí también el detalle de este informe que comentamos del 0,39% del PIB en los sectores que realizan menos gasto en investigación y desarrollo es construcción y transporte que uno pensaría que son áreas en las que la investigación y el desarrollo terminan siendo algo fundamental ¿no? Si compramos los buses a Brasil y en los buses tú ves que las personas por nuestra estatura no son capaces de sentarse los asientos que no hay asientos para las personas de tercera edad ni que tienen movilidad reducida o sea subirse a un bus del Transantiago han ido cambiando un poco pero subirse a un bus del Transantiago hoy yo quien me han intentado formar con este concepto del capitán humano avanzado me da vergüenza porque tú dices ¿quién diseñó este bus? si no es para la calle del chileno no considera que hay personas con dificultades para poder moverse y claro no hay un diseño que se haya hecho acá entonces y lo mismo pasa en temas de urbanismo el diseño de la ciudad en general que fue uno de los temas que se discutía en Congreso Futuro como diseñamos las ciudades hay gente que está haciendo investigación en la universidad en torno a ese tema solo que cuando se va a generar la política pública no le va a preguntar al centro de investigación oye ¿cómo podríamos tener un buen bus para el Transantiago? sino que simplemente alguien dice no, allá vamos a comprar los buses y los buses llegan y se empalan en la ciudad no se está ocupando todo este capital humano avanzado todo este conocimiento que se genera en la universidad de manera eficiente ya para ir cerrando este debate ¿ustedes perciben que esta vez si existe la posibilidad de que se concrete por lo menos esto del Ministerio de Ciencia y Tecnología ¿notan alguna diferencia o nos vamos pesimistas después de este debate? Yo soy muy optimista y quedé muy contento con los anuncios que hizo la Presidenta habló mucho de ciencia cercana a la ciudadanía yo creo que eso que tenemos que hacer también un switch cultural nosotros tenemos que tratar de pensar en cómo el trabajo científico nuestro tiene un efecto positivo en la ciudadanía que lo perciba también habló de ciencia para la cultura lo cual me deja sumamente optimista y también habló del Ministerio de Ciencia y Tecnología de aquí al mes de junio así que más optimista es imposible y además anunció que los centros de excelencia los Fondap los Milenio y los Basales van a tener una vía después de los 10 años sujeto a revisión por supuesto pero no se les termina su presupuesto al cabo de los 10 años y también mencionó el tema Becas Chile que fue una iniciativa de su gobierno y hay miles de estudiantes chilenos en el extranjero que van a tener que retornar al país y no tenemos el financiamiento para recibirlo y entonces también sería un desperdicio si no nos preocupamos de aquello así que los grandes temas están puestos sobre la mesa la Presidenta Bachelet los recogió de manera brillante ¿comparten ustedes el optimismo? Dale Chile ha estado invirtiendo y la idea es que invierta más en ciencia y tecnología y es importante que los científicos salgamos por lo tanto de las universidades la realidad es que toda la ciencia prácticamente en el país se hace en torno al interior de las universidades ¿no es cierto? y nosotros hacemos además vida académica enseñamos a los profesionales en este país y nos queda poco espacio para conectarnos con la comunidad porque entre nuestras investigaciones y la tarea docente nos queda poco espacio entonces está claro que necesitamos más masa crítica que todos estos jóvenes que han llegado de Becas Chile y que van a seguir llegando de Becas Chile se incorporen a otros ámbitos de la sociedad también donde la visión científica es muy importante y donde tener un doctor en ciencias básicas o sociales es muy importante otra razón breve para ser optimista es que el lunes pasado nos enteramos de que el Senado por unanimidad firmó con 38 firmas de todos los senadores un proyecto de acuerdo para formar el Ministerio de Ciencia y Tecnología y para cerrar Andrés yo estoy optimista también aquí sí igual que Mario igual que el resto estoy súper optimista creo que los signos que se dieron ayer que se han dado en el último tiempo sobre el superpositivo se va a restablecer el Consejo de Ciencia en Conicid que es una tremenda iniciativa también los centros de largo plazo es algo que le va a dar continuidad a la ciencia chilena y creo que en general la motivación de las principales agencias el Consejo Nacional de Innovación está con mucha energía Conicid también Milenio también creo que el futuro se ve bien para la ciencia chilena y creo que esa motivación y ese optimismo debiésemos compartirlo con el público general y eso creo que es una tarea que tenemos nosotros muy grande de lograr encantarlos con esta tarea de la difusión vamos a quedar atentos a ver qué pasa finalmente con la creación de este ministerio y cómo avanza nuestro país en materia de ciencia y tecnología les doy las gracias por habernos acompañado acá vamos a una pausa pero aún queda algo de vía pública y y y y y y y ¡Gracias!